Pero sí que les vuelvo a rogar, por favor, que no aplaudan hasta que no termine la jota. Tienen que tener en cuenta que el jurado debe valorar la jota de principio a fin. Si la interrumpen con los aplausos, tapan ese final y no está bien para el jurado. Así que, por favor, esperen a que termine el jotero de cantar la jota. Vamos con la tercera y última, Benjamín Solista. En este caso se llama Celia Jordán Bienzovas y nos va a cantar Eres alta y buena moza. Más te falta lo mejor. Eres alta y buena moza, buena moza. Más te falta lo mejor. Más te falta lo mejor. Eres alta y buena moza.